El Mall de Comidas del Centro Comercial Santiago Plaza fue el sitio escogido por el grupo Seamos el Ejemplo, que orienta al concejal Nicolás Sánchez Díaz para realizar el Festival de la Experiencia, una actividad que reunió a varios grupos de adultos mayores quienes disfrutaron de varias actividades como música, gastronomía, tradiciones y un bingo, con las cuales le dieron la bienvenida a la época de la Navidad. Nos encontramos en el Centro Comercial Santiago Plaza dándole la bienvenida a la Navidad, damos la bienvenida con una integración para el adulto mayor. Hoy nos sentamos contentos de ver tantos abuelitos aquí reunidos en este gran bingo con el cual hemos podido acercarlos a ellos, donde estamos haciendo también un festival gastronómico para que ellos recojan esos recursos que necesitan para la celebración de sus actividades navideñas. Nos sentimos muy contentos, muy contentos celebrando, participando de esta gran actividad. Los integrantes de los grupos de adultos mayores disfrutaron de una tarde llena de alegría y diversión. Tenemos cerca de 500 adultos mayores aquí reunidos en el Centro Comercial Santiago Plaza, pero además lo más bonito es que no han venido solo, han venido con sus familias, han venido a compartir, a disfrutar y eso es lo que queremos nosotros lograr, esa unidad familiar, esa unidad de grupo, de familia, de cartagüeñidad que tenemos para que apoyemos también en este festival de la experiencia, un festival exitoso y vamos a celebrar y disfrutar de este gran bingo para el adulto mayor. El público también pudo disfrutar de platos típicos hechos por cada uno de los grupos. Cada grupo de adultos mayores ha traído un plato insignia de la Navidad o también un plato gastronómico muy deliciosos, cosas exóticas también como el jugo de yuca y diferentes cosas que ha sido un éxito. La comunidad y todos han dado una respuesta muy positiva, han comprado a ellos y bueno, eso es lo más importante, lo más bonito, que ellos puedan recibir ese apoyo de toda su familia, de sus amigos y de todos los cartagüeños en general. Como estas serán muchas las actividades que se realizarán en este mismo lugar durante el mes de diciembre con el apoyo de CEPIS para celebrar con alegría esta época especial de fin de año. Seguimos trabajando, Nicolás Sánchez Díaz comprometido con la comunidad, comprometido con Cartago y invitarlos a todos porque estén muy pendientes de mis redes sociales que en el mes de diciembre estaremos haciendo unas actividades muy bonitas, conectados con la Navidad, conectados con la gente donde vamos a estar en los barrios, integrándonos y también la gran buena navideña aquí en el Centro Comercial Santiago Plaza.